Bueno, felicitamos también al señor Puyol porque hoy también está un poco en su homenaje, que se lo merece. Y tenemos también un joven actor que acaba de empezar haciendo sus pinitos. No sé, ¿qué consejo le podrías dar también? Nada, que disfrute, que disfrute, tanto como dándonos de comer, que sé que lo disfruta, que lo pasa bien y eso se nota luego en el resultado, porque la verdad que comer aquí es una maravilla. Pues que cuando se ponga delante de una cámara, disfrutarlo. Al fin y al cabo, es la única manera de conseguir que el público también empatice contigo y disfrute de lo que hace. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes un nogramiento? ¿Qué sientes con eso? Ahora mismo estoy como medio metro por encima del suelo. La verdad que muy contento. Y más que encima que sea aquí en Estepona, en esta ciudad que me ha acogido tan bien y que desde que trajimos la escuela de U-Talent el año pasado, nos hemos unido más todavía. Y muy contento, siempre que se acuerdan de uno para bien, encima te hace sentir muy bien, te hace sentir bonito y eso se agradece mucho. Muchas gracias. Bueno, Jesús, te pica el gusanillo a este actor, porque esto te engancha. Como siempre lo digo, él es de largometraje, yo soy de cortometraje. Y nada, ha sido una experiencia inolvidable. Ha sido un fin de semana en tabernes, con risa. Sé lo que se sufre, o sea, se sufre un montón y más dentro de un parque temático abierto, con mil personas, que cada poco era corte en corte porque se metía un niño, se metía una familia. O sea, aquello era, bueno, verlo desde dentro, ver cómo es un set de rodaje, ver cómo es producción. Y la verdad que disfruté como un niño. Espero que el año que viene me vuelvan a llamar. Y pueda pasar el casting primero, ¿eh? Como sabes, ¿no? Bueno, yo soy muy bueno, ¿eh? Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Gracias, Jesús, también a ti. Gracias.